Y vamos a fijarnos en el mejor portero del mundo, en Courtois. Ahí está Carvajal que no quiere mirar, que no ha visto el penalti por lo que estoy viendo de Karim Benzema. Está ahí al fondo Benzema preparándose, Carvajal está rezando y está haciendo la liturgia que hacemos todos. Y este es Courtois. Mira, pues Courtois tampoco... A ver si va a querer verlo. Está con los nervios que teníamos todos. A ver, todos, todos. ¿Verdad, Cabrero? Todo menos Karim. ¿Verdad? Todo menos Benzema. Es verdad, es increíble el penalti que ha tirado otra vez. No podía ir más ajustado al palo. Courtois. Fíjate. La rabia, la pasión, el madridismo, la euforia, la cámara del City que la vemos aquí a la izquierda también, que no sé muy bien qué enfocaría ellos, pero me encantaría ver que estaban grabando también la del Manchester City. Y en definitiva el alegrón y el subidón. Y ya el peso encima que se ha quitado el pobre Carvajal, que no sabía que vivía sin los penaltis, que no podía ni mirarlo. A ver, es que es una situación que a veces es mejor ni mirar, ¿no? Porque sabes que te puede dar ese gol a la clasificación. Perdona, perdona, este señor ha hecho un partidazo. Impresionante, impresionante el partido de Nacho. Además ha ido creciendo a lo largo de los minutos. Ha tenido tres o cuatro cruces providenciales. Cuando un jugador del Manchester City se podía quedar solo ante Courtois. Y ahora ha desbaratado varias oportunidades de gol. Ha hecho un partido extraordinario, Nacho. Lo dedica al banquillo. Lo celebra con el banquillo. Señala también a la grada. Y esto canta el Bernabéu en este momento.